Bueno, lo más importante para estudiar una función es saber dónde están los ceros de la función. Primero, para divulgarla, ¿dónde corta la función? Porque saben dónde corta, ya tienen varios puntos. Por donde saben qué pasa, ¿qué más se estudia con los ceros de la función? ¿Cuándo equivale a cero? Bien. La monotonía. ¿Qué son los máximos y los mínimos? Es cuando la primera derivada vale cero o no. Ahí hay algo que no... Cuando la primera derivada vale cero es máximo o mínimo, ¿no? Sí, sí. Bueno, crece o decrece. ¿Qué? Crece o decrece. Bueno, la función. La derivada y la segunda derivada, ¿qué información nos da? El punto de la derivada. ¿El qué? El punto de la derivada. Vale. ¿Dónde está el punto de expresión aquí? Más o menos debería estar por aquí. Bueno, entonces voy a hacer un algoritmo que encuentre los ceros de una función. ¿Qué pasa? Que todavía no hemos... Podríamos aprender, pero no vamos a aprender. A igualar a la función a cero y que me dé los números. A hacer la derivada y que me dé los números. Y a hacer la segunda derivada y que me dé los números. Pero no sabemos hacerlo. Así que lo tenemos que hacer a los brutos. ¿Cómo es a los brutos? Probando con todos los números. Cuando se acerca a cero, pues ya decimos, por aquí tiene que haber un cero. Entonces vamos a hacer una función que busque buscar cero entre un número y otro número. ¿Cómo? Probando con todos los números. ¿Cuál es el problema? Que si pruebo el número en cero y el cero está en un medio, no me va a salir. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te ocurre algo o no? ¿No te ocurre algo? ¿Eh? Había que poner ese cero. Sí, ese, pero eso no tiene nada que ver. ¿Cómo? Esto es matemático. Está algorítmico, ¿no? Tengo que probar. Y ver si me da cero. Entonces le voy a dar a la función dos parámetros, el intervalo y la función. Y ya está. A ver a conversar. ¿Cuándo lo he probado? Y el mismo algoritmo me vale para esto, para esto y para esto. Es la función que le meto. Si le meto la función, me da los puntos de corte. Si le meto la derivada, me da los máximos, los mínimos y se le meto la segunda derivada, me da los puntos de inflexión. Vamos con la función fácil. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a encargar. Ve a adquirir la segunda derivada. Para que tenga solo un punto de inflexión. Para que tenga solo un punto de inflexión. Venga. ¿Qué tengo con aquí? Para que tenga un solo punto de inflexión. Y el más fácil del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? 3x. ¿Cómo? Dilo. 3x. Vale. 3x a un buen x. Pero da igual. 3x, 2x, 4x, menos 2x. Venga. ¿Cuánto tiene que valer la primera derivada? Que está integrando ya, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahí. ¿Sí? Que a lo mejor no me vale. Bueno, vamos a probar. Tiene que hacer la integral de esta, ¿no? ¿Cuál es la integral de? ¿De qué un cuadro partido de un segundo punto? Más c. En selectividad, si me ponéis el más c, es para dar una marca. Pero, ¿cuánto tendría que ser la segunda derivada? ¿Cuál es la integral de? Habéis empezado a hablar, ¿no? Sí. Pero lo hagamos más. ¿Qué? Pero lo hagamos regular. Vamos a regular, pero la integral es... ¿Te voy a poner la fórmula? Ajá. Es que nosotros solo hagamos una exacta. En exacta, pero es así. Se va a dar todo el mundo. Yo lo saco. ¿No es más? No, pero... Ya, ya. Nadie en la silla, ¿eh? Ahora, ¿qué querías? ¿Cero? Dos sillas, ¿no? Nos vemos. ¿Vale, yo no? ¿Vale, yo no? No.